Después de que Marta Figueroa, en el programa Copermiso, revelara que Jimena Pérez, la chocó, se iría a vivir a España, la tarde de este martes, 16 de julio, la conductora reveló en, ventaneando los motivos de su salida. Jimena lo confirmó y rompió en llanto, además agradeció el apoyo que ha recibido por parte de sus compañeros y sobre todo de su jefa, Patti Chapoy, en los últimos meses en donde ha tenido que enfrentar un difícil proceso. Es una rotunda mentira que me vaya a España porque le ofrecieron trabajo a mi esposo, quiero contar algo que es muy íntimo, muy personal y muy familiar, la vida me ha llevado por muchos lugares y en este momento he tenido que tomar una decisión, me tengo que ausentar unos meses del trabajo, algunos de ustedes saben. Que tengo dos hijos, cuando nació el segundo tenía un proceso como cualquier niño normal, cuando cumplió dos años, es justo cuando coincide que regreso a trabajar y estaba muy preocupada porque el niño no hablaba y uno sabe perfecto cuando algo con tu hijo no va bien, había características que no marchaban bien, explicó la chocó. La conductora narró entre lágrimas, que en los últimos meses ha vivido en una terrible angustia por no saber qué pasa con su hijo menor, fuimos a ver muchos especialistas, doctores, hasta que llegamos con un neurólogo de toda nuestra confianza, quien nos dio tranquilidad que, sin preocuparnos, nos explicó la situación que para nosotros era nueva. Mi hijo acaba de cumplir cuatro años y han sido meses muy difíciles, la gente que tiene hijos sabe que si te preocupas por una fiebre, cuando ves que en el neurodesarrollo no está bien, es peor, son momentos en que sientes. Que se te viene el mundo encima porque no sabes lo que sucede, haces estudios para saber si el niño tiene retraso y el tiempo que esperas los resultados es el peor, pero estamos en ese proceso, detalló la presentadora. Jimena se despidió de sus compañeros, pues el neurólogo les dijo que es importante que tome otro tipo de terapias en España. En los últimos dos años, mi hijo ha estado tomando terapias, el neurólogo siempre nos dijo que esto era muy lento y que no teníamos que desesperarnos. Hace unos días el neurólogo me dijo que era muy importante, que para la siguiente etapa, yo como su madre tenía que estar presente, yo amo mi trabajo y es lo mejor que me ha pasado, pero todo lo que pueda hacer por mis hijos lo voy a hacer, es un trastorno con el que vamos a tener que trabajar muchos años para poder sacarlo adelante, hay algo que también afecta a mi hijo y es la cuestión ambiental, no es porque no haya terapias aquí, pero en España hay varias clínicas y así es esto, los voy a extrañar. Finalizó, así se despidió la choco de sus compañeros y el público de Ventaneando Let's Bloca de Es. Guay. 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 Guay.